Amor ¿Cómo voy a olvidarla? Si su imagen se quedó grabada Como un tatuaje dentro de mi alma Y aunque trato de curar mi herida Con otras narices no puedo arrancarla Tu forma se pasan los días Hacen más mi herida y mis días la extrañar ¿Cómo? ¿Cómo aceptar que ya no es mía, que la he perdido? Si con ella dormí de mis sueños Nada me faltaba y el mundo era mío Y ahora que no está conmigo Lo he perdido todo, me siento vacío ¿Cómo voy a hacer por olvidarla? Si hasta está en el aire caiga yo respiro Y todo la recuerda y mi mente no concibe ¿Por qué no dejo huellas a donde pudo irse? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejó tan solo? No lo entiendo Y todo la recuerda Y muriendo estoy por verla Se hacen eternos los minutos Me está matando no tenerla ¿Cómo le haré para olvidarla? Si vivo para recordarla No lo entiendo Y todo la recuerda Y mi mente no concibe ¿Por qué no dejo huellas a donde pudo irse? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejó tan solo? No lo entiendo Y todo la recuerda Y muriendo estoy por verla Se hacen eternos los minutos Me está matando no tenerla ¿Cómo le haré para olvidarla Si vivo para recordarla No me entiendo No, 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 no No hay una bestencia que podré hacer Más fuerte que tú y que podría olvidarte Pero a pasar ya bastante tiempo hago otra cosa más que recordarte Alguna vez pensé que podré hallar Alguien como tú en cualquier otro lugar Pero ya busqué solo, encontré soledad Y un vacío que aún no sé cómo llenar Y no encuentro quien tenga el sonido de tu dulce voz Y no encuentro quien pueda llenar el vacío de mi corazón Necesito de ti, de tu forma de amar Me hace falta tu amor porque no sé olvidar Necesito de ti para sobrevivir Desde que tú no estás, no he vuelto a ser feliz Me hace falta tu amor, no lo puedo negar Necesito de ti para sobrevivir Alguna vez pensé que podré hallar Alguien como tú en cualquier otro lugar Pero ya busqué solo, encontré soledad Y un vacío que aún no sé cómo llenar Y no encuentro quien tenga el sonido de tu dulce voz Y no encuentro quien pueda llenar el vacío de mi corazón Necesito de ti, de tu forma de amar Necesito de ti para sobrevivir Necesito de ti para sobrevivir Desde que tú no estás, no he vuelto a ser feliz Me hace falta tu amor, no lo puedo negar Necesito de ti para sobrevivir Casi nunca me decías que me amabas Fue entonces que nuestro amor sobraban las palabras Como que no era necesario repetir a diario El amor que por mí sentías Que solo era pérdida de tiempo Y que las palabras se las lleva el viento Me pasaban los enteros pidiéndole al cielo Pues quería ser el dueño de tus pensamientos Pero a ti no te importaba Y te estoy matando todos los momentos feos Yo también mi amor por odio Y he dejado a un lado todos tus recuerdos Porque cuando no existen palabras No hay nada que llene el vacío que deja el dolor Cuando no existen los besos Que hacen los problemas Muere poco a poco el amor Cuando no existen palabras No hay nada que llene el vacío que deja el dolor Cuando no existen los besos No es el problema, muere poco a poco el amor De ti eso nunca te importó, por eso hoy te digo adiós Me pasaba a veces enteros pidiéndole al cielo Quería ser el dueño de tus pensamientos Pero a ti no te importaba y fuiste matando todos los momentos ríos Yo cambié mi amor por odio y he dejado a un lado todos tus recuerdos Porque cuando no existen palabras no hay nada que llene el vaso que deja el dolor Cuando no existen los besos, crecen los problemas, muere poco a poco el amor Cuando no existen palabras no hay nada que llene el vaso que deja el dolor Cuando no existen los besos, crecen los problemas, muere poco a poco el amor De ti eso nunca te importó, por eso hoy te digo adiós Te digo adiós, yo ya me voy, lejos de ti no volveré Ay, 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 ya me voy, no quiero más estar contigo Yo ya me voy de aquí, tú te olvido Ay, 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 ya me voy, no quiero más estar contigo Yo ya me voy de aquí, tú te olvido Oh, ah, 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 ah Música No quiero que sientas vergüenza, no quiero bajes la mirada Lo que un día pasa entre nosotros, a nadie debe importar nada Y él no tiene por qué darse cuenta, que aunque vayas con él no lo amas Sabiamos que terminaría, que pronto llegara el final Recuerda, pero no vayas a olvidar, porque este amor es para recordar Y guárdame, en lo más fondo en tu corazón Y llévame, como te llevo a donde voy Recuérdame, no me vayas a olvidar Eres lo mejor que me ha pasado, nunca te voy a olvidar Música Lo que un día pasa entre nosotros, a nadie debe importar nada Y él no tiene por qué darse cuenta, que aunque vayas con él no lo amas Sabiamos que terminaría, que pronto llegara el final Pero no vayas con él no lo amas Pero no vayas a olvidar, porque este amor es para recordar Y guárdame, en lo más fondo en tu corazón Y llévame, como te llevo a donde voy Recuérdame, no me vayas a olvidar Que eres lo mejor que me ha pasado, nunca te voy a olvidar Te quise y me quisiste, pero no pudo funcionar Y aunque este adiós nos ponga tristes, este amor es para recordar Música Hola, no pensé encontrarte aquí En el lugar donde te conocí, a donde vengo a recordar Para sobrevivir Yo sé, que las cosas no van bien Te noto triste con tu mirar Te dices todo y puedo adivinar Algún recuerdo te trajo a ti Y te diré, que ya no vengo aquí Y me llevo un poquito de aquí Y con los recuerdos que voy llevando desde hace bastos años Tengo conmigo alguien muy parecido a ti Tomé el primer beso que nos dimos Y lo metí en un cajón Nuestra primera beso está dormido Tu arruy y el dulce eco de tu voz Y nuestras ganas se quedan todas Pondadas en la pared Y en mi cámar se duerme tu sombra Se apure la ternura de la segunda vez Cuando recuerdas por mi tu figura Pero me falta un corazón Está roto el tuyo, pero yo no le preguntar Lo que importa es que coincidimos hoy Tan muy sola y yo te quiero de verdad ¿Por qué no darnos otra oportunidad? Y te diré que a diario vengo aquí Y me llevo un poquito de aquí Y con los recuerdos que voy llevando desde hace bastos años Tengo conmigo alguien muy parecido a ti Tomé el primer beso que nos dimos Y lo metí en un cajón Nuestra primera beso está dormido Lo arruy y el dulce eco de tu voz Y nuestras ganas se quedaron todas Pondadas en la pared Y en mi cámar se duerme tu sombra Pudre la ternura de la segunda vez Cuando recuerdas por mi tu figura Pero me falta un corazón Está roto el tuyo, pero yo no le preguntar Lo que importa es que coincidimos hoy Tan muy sola y yo te quiero de verdad ¿Por qué no darnos otra oportunidad? Te extraño tanto que no puedo Olvidarme ni un momento De tus ojos tan inciertos Que me matan Que me atrapan Te extraño tanto que me aferro A la sombra del recuerdo Para no morirme lento Y te lloro Cada vez que puedo Porque te extraño más que a nadie Porque no puedo arrancarme Del corazón todo este amor Y es el que te hereda la razón Porque no tengo cordura Porque me mata la duda No sobreviviré este adiós Me está matando el corazón Porque no puedo comprender Aún Porque te extraño más que a nadie Me haces mal igual que el sol Te necesito más que al aire Extraño tanto que me aferro A la sombra del recuerdo Para no morirme lento Y te lloro Cada vez que puedo Porque te extraño más que a nadie Porque no puedo arrancarme Del corazón todo este amor Que se que pierda la razón Porque no tengo cordura Porque me mata la duda No sobreviviré este adiós Me está matando el corazón Porque no puedo comprender Porque te extraño más que a nadie Porque te extraño más que a nadie Me haces mal igual que el sol Te necesito más que al aire Música 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 Tú pensabas que yo iba a llorar Nunca te imaginaste que podría olvidarte Fue tan fácil, más sencillo que amarte Yo pensaba que el dolor me mataría Pensaba que se acabaría mi vida Pero el dolor también se fue con tu partida Tal vez encontrarás Alguien que te pueda amar Pero dudo que te entreguen Lo que yo te supe dar Porque yo te entregué mi amor Y con él te subí hasta las estrellas Porque fue tu primera vez Va a aceptarme de menos donde quiera que estés Porque yo te entregué mi amor Te di mi vida completa y nunca te importó Vas a extrañarme y vas a volver Y ahora cuando cuente Tienes que de ti me olvidé Música Música Porque yo te entregué mi amor Y con él te subí hasta las estrellas Porque fue tu primera vez Va a aceptarme de menos donde quiera que estés Porque yo te entregué mi amor Te di mi vida completa y nunca te importó Vas a extrañarme y vas a volver Y ahora cuando cuente Tienes que de ti me olvidé Música Déjenme decirles Que no sé cómo vivir sin ella Que su recuerdo es la única razón Que mantiene vivo a este corazón Déjenme decirles Que en mis noches llenas de tristeza Sueño que vuelve Pero al despertar Qué sorpresa al darme cuenta Que no está Ella era todo para mí Mi luz de estrella Pero se fue Ella me daba todo Siempre a cambio de nada Siempre había una sonrisa Dentro de su mirada Cuando tuve un problema Nunca me dio la espalda Como pude perderla Sin verdad la adoraba Entiendo Ella me daba todo Siempre a cambio de nada Siempre había una sonrisa Dentro de su mirada Yo no supe querer No supe valorar Es mi eterno castigo Aprender a olvidarla Ella era todo para mí Mi luz de estrella Pero un día se fue Música 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 Ella era todo para mí, mi luz de estrella Pero se fue Ella me daba todo, siempre a cambio de nada Siempre había una sonrisa dentro de su mirada Cuando tuve un problema, nunca me dio la espalda Como pude perderla, si en verdad la adoraba, no entiendo Ella me daba todo, siempre a cambio de nada Siempre había una sonrisa dentro de su mirada Yo no supe quererla, no supe valorarla Este eterno castigo, aprender a olvidarla Ella era todo para mí, mi luz de estrella Pero un día se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Música Quizá lo que andará esa niña la que me ha dejado esperando aquí Aquella que leer mi nombre sabe que su nombre me hace muy feliz Tal vez no se imagina entonces que yo soy el hombre que la quiere así Con ese caminar tan frágil como si en espinas caminara al fin Cuando estoy solo me hace falta su voz, la alegría de su voz Cuando me habla de amor, a ti me dijo que esperara a las tres Ya han pasado las tres y no vino a las tres Quizá no pudo escaparse pa' venir al parque donde espero yo Tal vez se me volvió cobarde y no quiso enfrentarse ante tanto amor Tal vez se me volvió cobarde, será que no pudo escaparse José le ha perdido el camino para venir a estar conmigo Su amor es como un mar tranquilo, muy profundo y grande que enamora marco Y tiene una sonrisa bella que hasta las estrellas quisieran robar Sus besos tienen néctar puro del rosal más bello que hay en mi región Y sabe bien que un cielo oscuro algún día le llegan los rayos del sol Si no ha venido otro día la veré, si es que quiere volver a mi lado otra vez Estoy seguro que también le dolió, porque aquí me dejó solo con la ilusión Quizá no pudo escaparse pa' venir al parque donde espero yo Tal vez se me volvió cobarde y no quiso enfrentarse ante tanto amor Tal vez se me volvió cobarde, será que no pudo escaparse José le ha perdido el camino para venir a estar conmigo José le ha perdido el camino para venir a estar conmigo Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que todo por lo que ahora pasó tú eres culpable Llorando amargamente paso todas las noches Soportando la puñalada que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde y a por mis venas no corre la sangre Solo una daga que quedó clavada como cruz de amor Yo tengo el corazón rebelde y tú bien lo sabes Que todo por lo que ahora pasó tú eres culpable Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde y a por mis venas no corre la sangre Solo una daga que quedó clavada como cruz de amor Yo tengo el corazón rebelde y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde y a por mis venas no corre la sangre Solo una daga que quedó clavada como cruz de amor Solo una daga que quedó clavada como cruz de amor Desde que tú no estás aquí No sé qué va a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor Que no me niegues tu perdón Y dame, 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 dame Felicidad que solo tú me puedes dar Yo sé que mucho te mentí Siendo tu amor todo de ti Creo que voy a enloquecer Si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos Clemencia yo a ti te pido, quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor, y no me guardes más rencor Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad Y dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo de ti Creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos Clemencia yo a ti te pido, quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor, y no me guardes más rencor Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad Y dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar Y dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste Que en ti me inspirara, una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía alegre, pero ahora romántico Y que no se inspira en verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y que no se inspira con tus manos Que añoro tener entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Larayla, larayla Larayla, larayla Larayla, larayla Larayla, larayla Un sentimiento La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Tócale el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tiene loquito desde el día Y mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte ya temía Sabes que mis horas son estas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Larayla, larayla Larayla, larayla Larayla, larayla Larayla, larayla Larayla, larayla Pueden pasar tres mil años, pueden cesar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezaba, para que no te marcharas Como olvidar tu locuras, no, no, como olvidar que volabas, como olvidar que aún te quiero, más que vivir, más que nada Pueden pasar tres mil años, pueden cesar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida, puedes negar que me querías, pero nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezaba, para que no te marcharas Como olvidar tus locuras, no, no, como olvidar que volabas, como olvidar que aún te quiero, más que vivir, más que nada Sé que no lo van a creer, pero me estoy enamorando, de veras que lo iba a pensar, conociendo mi pasado Lo que presumía de ser, tan libre como son las aves, pero esta vez si me fallo, lograron enamorarme Y así me ganó la hermosura, de una linda criatura, con carita de ángel Eso que me despertara, está romántico y loco, lleno de detalles Y después de mil aventuras, ya no tengo duda de lo que estoy sintiendo Ella es el amor de mi vida, la mujer más bonita, un pedacito de cielo Música Lo que presumía de ser, tan libre como son las aves, pero esta vez si me fallo, lograron enamorarme Y es que me ganó la hermosura, de una linda criatura, con carita de ángel Y eso que me despertara, está romántico y loco, lleno de detalles Y después de mil aventuras, ya no tengo duda de lo que estoy sintiendo Ella es el amor de mi vida, la mujer más bonita, un pedacito de cielo Ella es el amor de mi vida, la mujer más bonita, un pedacito de cielo Música Como revivir el pasado, cuando comenzó el amor Como olvidar lo que un día juramos, cuando tú eras loco Ahora que el tiempo ha pasado, lo nuestro se terminó Ya no me besas como antes, que fue lo que sucedió Dame una razón, dime cuál fue el motivo Que le pasó al corazón, que era tan dulce conmigo Porque dejaste de amarme, como lo habías prometido Ahora te piensan marchar, me está matando tu olvido Música 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 Siento que ya no la quiero, y cómo confesarle si el valor no tengo Se me parte el alma, al mirar esos sueños, tirados en el suelo Música Sé que solo yo he fallado, y cómo me arrepiento al haber empezado Esto que hoy termina, y solo Dios sabe, lo que está pasando Música Ojalá que al marcharme se olvide quien soy Música Ojalá que se encuentre alguien mejor que yo Y le den lo que no le pude dar Que la vienen de caricias y que vuelva a soñar Que se olvide de mí, que vuelva a ser feliz Que vuelva ya la alegría, le regrese su risa Como cuando la conocí Que se olvide de mí, que vuelva a soñar Que su cielo se aclare, la ilumine una estrella y que vuelva a llorar Música Música Sé que solo yo he fallado, y cómo me arrepiento al haber empezado Esto que hoy termina, y solo Dios sabe, lo que está pasando Música Ojalá que al marcharme se olvide quien soy Música Ojalá que se encuentre alguien mejor que yo Música Música Y le den lo que no le pude dar Música La llenen de caricias y que vuelva a soñar Que se olvide de mí, que vuelva a ser feliz Que vuelva ya la alegría, le regrese su risa Como cuando la conocí, que se olvide de mí, que se olvide de mí Que se olvide de mí, que vuelva a soñar Que su cielo se aclare, la ilumine una estrella y que no vuelva a llorar Música 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 Ya me enteré, que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer, que tú y yo somos pasados Ya me enteré, que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz como tu alado Música ¿A quién piensas que vas a engañar? Si sabes bien que eres mi otra mitad Música Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía, solo mi amor Respídate de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que, intenté no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Música Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Si sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía, solo mi amor Que eres mía, solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que, intenté no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Ya me enteré Música Voy por la calle de la mano Platicando, platicando con mi amor Y voy, recordando, cosas serias Que me pueden suceder Pues ya, me pregunta Que hasta cuando, nos iremos a casar Y yo, le contesto Que soy pobre, que me tiene que esperar No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si asi tu me quieres, te puedo querer Pero si no quieres, ni modo que hacer No, no tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo, es amor para amar Y asi tú me quieres, te puedo querer Pero si no quieres, ni modo que hacer Música Yo sé que a mi lado tú te sientes pero mucho muy feliz Y sé que al decirte que estoy pobre no vuelves a sonreír ¿Qué va? Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no quieres ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no quieres ni modo que hacer Música 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 Música